Levanta las manos al cielo conmigo y repite, señor levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas, confíselo con tus labios, todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. A ver los toros, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, levanto mis manos, levanta las manos al cielo conmigo, aunque tenga mil problemas, algo sucede cuando levantas tus manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, la unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, se van a sentir, se van a sentir, se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir, una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, el fuego, el fuego, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Toma que avisa el coro. Cuando levanto mis manos, Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti Mi familia Mi familia está llena de ti Y ahora mío Mi familia está llena de ti Yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra Señor No te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí Señor Estás conmigo Con mi familia Vamos cántalo Y declaralo Mi vida está llena de ti Toda mi vida Y mi vida está llena de ti Y ahora mío Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra La tierra está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y aún en el desierto Señor Tú estás Yo sé que estás en mí En ti Levante sus manos Levante sus manos Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, tígaselo Me amaste a mí, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe, te tocaré. Mi milagro, mi milagro recibiré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe, te alcanzaré. 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 Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe, te alcanzaré. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Tú. Tú. Tres amor. Yo sé que estás. Tú. 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 Mueves entre el vuelo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. 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 Tú diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti. Ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Más ahora sé que en ti yo tengo lo que ando. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Dime tus ojos quiero ver, dame tus palabras quiero hablar. Dime tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dime tus deseos para sentir, dame lo que necesito para ser como tú. Dime tus deseos para sentir, dame tus deseos para sentir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dime tus deseos para sentir, dame tus deseos para sentir, dame tu vida para vivir. Dime tus deseos para sentir, dame tus deseos para sentir, dame tus deseos para sentir. Dime tus deseos para sentir, dame tus deseos para sentir, dame tus deseos para sentir, dame tu corazón. Dime tus deseos para sentir, dame tus deseos para sentir, dame tuanno. Para vivir, Señor Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debemos seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Enamorado estoy, loco de amor Por el que en la cruz, su vida entregó Amor tan grande, más grande que el cielo Tan inmenso, no tiene fin Sus manos, su cuerpo, su voz Lo dieron todo por mí Y aunque el murió, se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó aquí Solo estoy por creer en mí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace vivir Me hace sentir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Y me hace siempre vivir Su amor vive en mí Más grande que el cielo, tan inmenso, no tiene fin. Su amor sigue aquí, su amor viva en mí, me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su amor viva en mí, me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su amor viva en mí, me hace siempre vivir. Más grande que el cielo, tan inmenso, no tiene fin. Más grande que el cielo, tan inmenso, no tiene fin. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. 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 Mi vida nunca 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 será igual. a gritos que perdones cada falla cada error escucha por favor Jesús otra vez aquí en mi habitación pidiéndote perdón quiero entrar en tu presencia por un momento daría de sentirme cerquita de ti por un momento daría de sentirme tan cerca de ti Jesús en tu lugar yo quiero estar solo permíteme Jesús yo quiero sentirme brillar en tu presencia solo permíteme Jesús que como cual sea en estos dos entre tus brazos muy seguro se sintió solo permíteme solo permíteme oh otra vez aquí en mi habitación pidiéndote perdón quiero entrar en tu presencia por un momento por un momento daría solo permíteme solo permíteme que como tu ansia recostó entre tus brazos muy seguro se sintió solo permíteme solo permíteme solo permíteme mi amado salvado solo permíteme perdón saludo simplemente me no mi si me perdón si que se te no prescription chode p Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuevame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré. Como las águilas con el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh, Señor. Conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad. Viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, tómame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré. Como las bailas. ¡Cúbreme con tu amor! Cómbrame con tu amor de muerte y me levantaré como una oscuridad Por el poder de tu amor Conocerte para mí fue lo mejor No tenía una razón para vivir Con el tiempo descubrí que sin tu amor No tenía una razón para seguir Reconozco que de ti yo me alejé Sin medir las consecuencias de mi error Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en este mundo sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a evitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor Y tu perdón No he querido que te alejes más de mí No, no No, no Pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no es un corazón como el tuyo. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauro, manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti, sublime gracia del Señor, que un pecador salvo, fui ciego más. Hoy veo ya perdido y Él me halló, y ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue, para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tan como soy. Toma mi vida como vasijas, para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvo, fui ciego más. Hoy veo ya perdido y Él me halló, y ahora puedo ver, o puedo ver tus ojos de amor, quebrantado fue, para darnos su salvación. ¡Gracias! 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 Sublime gracia del Señor Que un pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y me halló Sublime gracia del Señor Que un pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y me halló Y ahora puedo ver Puedo ver Sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Siento que sin ti Mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera Quisiera ahora mismo Te pudiera ver Siento que sin ti La vida es rana Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor Ayúdame Adiós 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 Yo va sin ti Siento que sin ti Mi vida es nada Y que sin tu amor No viviré Estoy confundida Tal manera Quisiera ahora mismo Te pudiera ver Siento que sin ti La vida es nada Y que sin tu amor No viviré Estoy confundida Tal manera Por favor Señor Ayúdame ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy sin ti ¿A dónde iré? Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia En tu presencia En tu presencia, Señor Que tu río fluya en mí En tu presencia, Señor En tu presencia, Señor Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia, Señor En tu presencia, Señor Señor Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia, Señor En tu presencia, Señor 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 En tu presencia, 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 Señor Pero en tu presencia, Señor En tu presencia, Señor En tu presencia, Señor En tu presencia, Señor Pues dépidiméranse Casué Y el presencia Conductos Y aunque no le puedas ver, nunca dejiste creer, siempre él permanece fiel y su promesa cumplirá. Él no es hijo de hombre para arrepentirse, hijo de hombre para mentirte, si él lo dijo, no fallará, su palabra seguro se cumplirá. Si se levanta y sembra a veces la marea, si con mucha fuerza el viento azota tu barca, dime a tu espíritu que solo crea, que Jesucristo toda tempestad la calma, hoy yo declaro que Dios te sustentará y que el aceite en vasijas no escaseará. Y aunque no le puedas ver, nunca dejiste creer, siempre él permanece fiel y su promesa cumplirá. Y aunque no le puedas ver, nunca dejiste creer, siempre él permanece fiel y su promesa cumplirá. Audio jungle. Audio jungle. Aurea Jungle 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 Aurea Jungle